¿Qué onda gente? Y tú antes de empezar como siempre les voy a decir que tenemos la página de Facebook y mi Instagram en la descripción. Si quieren pueden ir a seguirme. Bien, parece que los SysMovil están reciclando eventos porque este evento de lujo estuvo hace un par de meses ya. Yo subí un video pero había subido un video ya completando todos los objetos. Ven, por eso que yo ya tengo esta cosa de acá que es la que se desbloquea si completamos estas misiones. Pero el objetivo de este video no es eso, sino es como un mini tutorial de cómo completar las 18 partes del evento para aquellos que se quedan atascados. Ven, yo entro acá arriba a la derecha tranquilamente y toco acá en caja lujosa y yo ya tengo todo porque lo habíamos completado anteriormente. Casi me olvido, si ustedes tienen o juegan Fortnite, si usan mi código de apoyo a un creador Nahuel2015 en la tienda y compran cualquier objeto de ahí me apoyarían un montón. Bueno, sin más que decir, vamos. Parte 2 de 18, te has enterado el evento mundo de lujo ya está aquí. Haz correr la voz sobre el evento mundo de lujo. Eso es muy fácil porque tenemos que hablar con cualquiera, hablar sobre el evento. Listo, una vez que terminamos de hablar, la completamos y ya está. Ahora, vamos a aventurarnos un poco, probemos nuevos test artesanales en desgustaciones. Hay que ir a la cafetería y tocar en el micrófono. La cafetería está en la zona del parque, que sería esta de acá. Ahora tocamos el micrófono acá y tocamos esto. 6 horas dura. Una vez completado, ya se nos habrá completado la misión. Y listo, parte 4 de 18. Completa un evento rápido, esto es muy fácil. Puede ser de un trabajo o de una afición. Yo voy a elegir la afición porque me queda cerca de casa. Va, es una de las habitaciones de casa que tengo esta de acá. De icono de internet, pongo acá sesión rápido y espero 44 minutos. Listo, una vez que se completa, ya tenemos la parte 4. Ahora vamos por la parte 5. Haz correr la voz sobre el mundo de lujo otra vez. Hay que hablar con más personas, creo que esta vez es con 3. Hablamos sobre el mundo de lujo con ella. Ah, no, era con uno solo. Listo, completado ahora la parte 6. Un poco de tiempo de ocio anima a cualquiera. Toca respirar hondo y relajarse. Completa el próximo evento de reflexiones pausadas en casa. Toca en un sofá para que comience. Son los eventos normales estos de acá. Pero tiene que ser de reflexiones. Acá está, reflexiones pausadas. 12 horas duran. Esta es súper fácil porque tenemos que ganar 1000 simbolones. Nomás va fácil para mí porque yo puedo adelantar si se me hace muy pesado. Pero ustedes van a tener que estar jugando mucho más tiempo. Y listo, completado. Uf, lo que extraño va a ser videos de los simmóviles. Obvio, aparte del tutorial que hice de cómo tener dinero infinito que lo subí hace 2 días. Tanto gandulear ha acabado haciéndonos pensar en redecorar. Toca en el sofá y planteate la actual redecoración de tu hogar. Eso es muy fácil, toca más en cualquier sofá de la casa y ya está. Plantearte decoración casera. Y listo, parte 8 viene la parte 9. Atribuirse a probar cosas es divertido, pero no podemos perder de vista nuestras metas. Completa múltiples eventos estándar, profesionales, de afición o de relación. Esto sería el estándar, no como lo toqué fuera rápido. Pero esta vez son 3. Este que está acá. Sesión de internet estándar. Puede ser de profesión o de afición. Terminamos la parte 9 y ahora nos tiene que saltar la parte 10. Ah, este llama zoom. Siempre toca así o sí un llama zoom en algún evento. A veces toca 2 o 3 veces. Listo, completamos la parte de llama zoom. Parte 11. Hay tanto que aprender, vamos a aventurarnos aquí y allá para descubrir nuevos intereses. Hay que completar otra vez el evento de reflexiones pausadas. 12 horas también dura este. Listo, completamos de nuevo este evento. Y nos toca de nuevo llama zoom. Completamos llama zoom nuevamente y tenemos la parte 13. Nueva meta. Aventuras gastronómicas. Vamos a aderezar nuestras preparaciones asistiendo a una clase. Completa la clase de cocina especies especiales en el restaurante. Ah, hay que tocar la nevera del restaurante. Que está en la plaza del mercado. Acá está y tocamos acá. Creo que era esto que duraba 6 horas. Sí, era esto, parte completada. Y parte 14. Sigamos expandiendo horizontes. Nos queda mucho que aprender y descubrir. Ahora hay que completar eventos largos. Completamos 3 eventos largos y ya está. Y llegué en los últimos 4 días tarde del evento porque... No tuve tiempo de grabar porque estaba haciendo otras cosas. Y el evento salió hace 2 días creo. También futuros eventos que salgan. Que si son réplicas de nuevo como este. Voy a traerlos también para aquellos que no saben cómo completarlo. Y voy a traer el tutorial de cómo completarlo. Otra vez un llama zoom que esto es como siempre. Completamos el de llama zoom y ya está. Aunque sí es un poco pesado completar esto. A menos que tengas hacks y puedas hacer esto de acá abajo. Yo hago eso porque a mí no me gusta hacer los eventos de llama zoom. Son aburridos y a mí no me gusta. Pero también entiendo a los que no pueden porque no tienen los hacks. Pero si quieren hackear los sims móviles. Tengo un video de cómo hackear los sims móviles. Teniendo todo el dinero infinito. Como ven ahí arriba a la izquierda. Que expliqué todo paso por paso. Así que si quieren pueden pasarse por el canal. Y fijarse que es uno de los últimos videos que subí. Que al dinero infinito te da muchas ventajas. Hemos progresado mucho así que vamos a reflexionar y planificar qué podemos hacer para mejorar. Otra vez hay que completar el evento de reflexiones pausadas. Lol, Benjamín cumple años a ver. Ah, para jubilar. No, todavía no queremos eso. Ni mi sim principal se jubiló y quieren que jubile a mi hijo. Aunque también estoy pensando en jubilarlo a él y a Ana. Porque ya están desde el inicio de la serie acá y tienen que envejecer un poco. Capaz que los jubile y haga la nueva generación con mis dos hijos y los próximos hijos que tengo acá. Que todavía no crecieron, tengo como cinco bebés por acá y dos niños. Ven acá pueden ver el cuadro familiar. Y evento completado y ahora vamos por la parte 17, la penúltima. Hay que ir de nuevo a la cafetería para completar esta misión otra vez. Tocamos otra vez en el micrófono y completamos la misión que dura 6 horas con 21 segundos. Una vez completada nos queda la última misión que ahora se llama Zoom. Como siempre los sim móviles son muy pesados con este evento. Siempre suele aparecer tres o cuatro veces en los eventos. Y ya está, así completaríamos el evento y conseguiríamos estas dos ventanas y la puerta principal. Que ahora nos daría al completar esto. Acá está, has conseguido una recompensa adicional de misión. Has completado todas las partes de misión. Ahora tenemos esos de nuevo. Aunque yo no sé si me las da doble. Sí, ahora la tengo para poner de nuevo. Eso es lo bueno de haberla completado de nuevo porque ahora tengo para poner más. Aunque no creo que ponga más porque ya me gusta así como está y no quiero poner otra más. Y bueno, ese fue el tutorial para aquellos que no sabían cómo completar el evento. Así que espero que les haya gustado el video. Si les gustó denle al like, compartanlo con sus amigos, suscríbanse para más. Y nos vemos en el siguiente gameplay de los Simmobile. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!